Este segmento es patrocinado por Hospital Metropolitano Vivian Pelas, comprometidos con la vida. Continuamos con más de la revista de Sol a Sol. Y bueno, está con nosotros Xochitl Vargas Vargas, ella es ejecutiva de convenios. Y hoy nos viene a hablar de un tema muy importante, sobre todo para las empresas que quieren darle un beneficio extra a sus colaboradores. Sobre todo en el tema de salud que es tan importante. Bienvenida Xochitl, la de Sol a Sol, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por recibirnos. Pues sí, yo vengo a platicarte un poco de estos beneficios que pueden tener los colaboradores. O sea, todas estas empresas que quieran dar ese beneficio grande de calidad, de todo lo que es el servicio médico de calidad en el hospital, con el que contamos grandes especialistas. Tenemos los últimos equipos, toda la parte de habitaciones privadas y semiprivadas. También tenemos todo muy bien equipado lo que son quirófanos. En fin, todos estos beneficios que puedes obtener en el hospital a través de un convenio empresarial. ¿Qué es un convenio empresarial? ¿Cómo las empresas pueden adquirirlo? Perfecto. Yo soy el contacto, digamos, cualquier persona puede contactarme, yo los visito, les explico un poco más. Consiste en firmar un convenio de crédito donde se establecen todos estos beneficios. Por ejemplo, una empresa que generalmente tenemos chequeo del Mitrap que normalmente te piden. Entonces, las empresas pueden hacer a través de nosotros con precios súper especiales para que puedan tener todos los colaboradores esa cobertura de ese chequeo. Los empleadores pueden revisar los resultados de estos exámenes y de todo este chequeo en línea. Entonces, eso es un beneficio que pueden tener de inmediato. Siempre y cuando el colaborador nos firma, por supuesto, una autorización para suministrar la información médica del paciente a su empleador. Ya que siempre tenemos que salvaguardar la confidencialidad del paciente. Ahora, háblame de estos descuentos del convenio que estamos viendo en pantalla. ¿Cómo funciona? En el caso de... una vez que se establece el convenio, cuando llega un paciente al hospital, ya sea que sea enviado por la empresa, podemos utilizar una carta que dice, bueno, aquí me envío a esta persona para que se le dé el crédito. O con solamente presentar el carnet de la empresa, se le otorga el crédito. Y adicionalmente, se le otorga un descuento en las diferentes áreas del hospital. Además, yo, si no quiero utilizar el crédito, yo como empleado de esta empresa, que ya tiene un convenio y quiero utilizar, no quiero utilizar el crédito, pero sí el beneficio y quiero pagarlo de contado. Yo tengo además descuentos adicionales. Tengo un 20% de descuento y podés tener en diferentes áreas. Tenemos también la opción de consultas médico primario. Es decir, generalmente cuando vamos a una consulta médica en una previsional, nos tardamos un día entero, porque entre que tenés que... Tenés que pedir libre. Tenés que pedir libre, porque ya sabes que no vas a salir temprano de ahí. Correcto. Entonces, tenemos la opción de médicos primarios, por ejemplo, emergenciólogos, que son muy experimentados en esta parte. Y estos médicos perfectamente te diagnostican. Y si es necesario pasar a una especialidad, tú se pasas también. De atrás, de atrás. Entonces, tener una atención mucho más de calidad, mucho más rápida, a un precio muy especial. Ahora, también me hablabas de partos en el caso de las colaboradoras y de charlas también de salud. Sí, tenemos los paquetes de parto y cesárea, ya sea que lo incluyamos con médicos o sin médicos, dentro del mismo crédito que tenemos con la empresa. Entonces, son beneficios que también hay muchas personas que no quieren usar su empresa médica previsional, sino que quieren hacerlo por la parte privada. Y es un beneficio adicional que le puede dar al trabajador, a todas estas mujeres que están día a día trabajando con ellos. Entonces, tenemos también las charlas gratuitas. Tenemos temas como diabetes, hipertensión, nutrición, obesidad. Todas estas charlas son gratuitas. Nos organizamos con los especialistas y los llevamos a las empresas. A que eduquemos un poquito en salud a todos nuestros colaboradores. O sea, esa charla vos la llevas a mi empresa para educar a todos mis colaboradores, porque de pronto también no esperar a que todos nos enfermemos, sino conocer sobre un tema tan básico como la diabetes, por ejemplo, que va creciendo desafortunadamente cada día más. Hay miles de cosas que podemos hacer para evitar una enfermedad como esta en nuestros colaboradores. Correcto. Entonces, una manera de también estar pensando en la salud es prevenirla y es educar a todas estas personas que tengo dentro de todos los colaboradores, es educarlas de cómo deben alimentarse, cómo deben cuidarse. Entonces, ese seguimiento es el que nosotros también damos a través de estos convenios. ¿Por qué yo como jefa de una empresa debo de tomar este convenio empresarial? Porque le doy muchos más beneficios de los que generalmente cuando vemos una oferta de laboradores dice los de ley. ¿Por qué quedarnos ahí? ¿Por qué no darles más beneficios y poder dar una educación y un seguimiento continuo a toda la salud? Tenemos la parte de odontología que estaría dentro del crédito. Ah, muy importante porque lo que es, por ejemplo, los seguros convencionales o el seguro que vos puedes tener, tanto privado como el que te da el gobierno, no incluye odontología. Exactamente. En cambio, aquí tenemos lo que es la parte de odontología dentro del crédito que le estamos ofreciendo y puede ser desde una calza hasta un implante o procedimientos de prótesis y ese tipo. O sea, es una gama grande y todo bajo los estándares de seguridad que normalmente tenemos en el área del centro odontológico. Muchísimas gracias, Xochitl, por toda esa información. Qué bueno que el Hospital Metropolitano nos traiga tan buenas noticias, sobre todo en base al tema que estábamos tocando hoy para los jefes de empresas que quieran darle un beneficio extra a todos sus colaboradores. Que recuerden, es lo más valioso, las personas que trabajan para uno. Correcto. Muchísimas gracias, Xochitl. Vamos a continuar con más del otro lado del estudio. Osman Flores, adelante. Este segmento fue patrocinado por Hospital Metropolitano Vivian Pelas. Comprometidos con la vida. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.